Si nadie se opone, vamos a empezar a grabar la sesión que vamos a realizar el día de hoy. Quiero confirmar que todos estén viendo mi pantalla completamente. Sí, señor. Sí, señor. En este momento me encuentro en PowerPoint, ¿sí? Correcto, sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a utilizar el software que nos facilitó uno de sus compañeros, que sirve, que ya lo verificamos, que tengo aquí abierto, que es ITAPS. El cual nos sirve para la modelación y es el que tiene la universidad en el que tiene la licencia. Entonces, vamos a trabajar sobre ese programa para poder hacer la fuerza horizontal equivalente y posteriormente hacer el diseño de los elementos del sistema de resistencia sísmica por medio de este programa. ¿Cuál es la idea? Que ustedes lo van a hacer por el programa y lo van a hacer a mano y van a comparar los resultados que les está dando uno y otro y encontrar a qué se deben las diferencias o si no hay diferencias. Entonces, para poder hacer el diseño de manera adecuada, yo tengo primero que establecer cuáles son las fuerzas sísmicas que van a estar actuando en mi edificación. Por medio de un método, que es un método estático, que lo llamamos fuerza horizontal equivalente y que lo tiene la norma como uno de los métodos de análisis para poder encontrar esas fuerzas laterales que equivalen al sismo de diseño. El sismo que supuestamente o posiblemente podría ocurrir en un caso o en un evento extremo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder realizar esta evaluación por fuerza horizontal equivalente será nuestro evaluo de cargas. Yo les envié a ustedes antes de esta calamidad el archivo con el respectivo plano arquitectónico en el cual pueden encontrar ustedes los acabados, pueden encontrar los muros divisorios y pueden encontrar la configuración en planta y en altura que va a tener nuestra edificación. Con base en ese, ustedes van a hacer el diseño estructural. Yo aquí voy a traer una planta que no recuerdo si fue la misma que les envié o una planta nueva, sin embargo, la voy a tomar para hacer el ejemplo del curso. Entonces, lo que vamos a tomar como ejemplo va a ser un edificio de cuatro pisos que está en Bogotá y que está ubicado en una zona, la CUSTRE 500. Entonces, al estar ubicado en Bogotá, mi edificación, yo tengo que basarme en el decreto, en el decreto de microzonificación sísmica de la ciudad de Bogotá para poder establecer en qué zona o en qué espectro debo trabajar yo. Pero, digamos que por la localización con la dirección nos da que es un LACUSTRE 500. Usted debería verificar, no recuerdo si yo les di la dirección del proyecto o si establecimos un proyecto, una ubicación por cada grupo. ¿Alguien me puede confirmar? ¿Están escuchando, muchachos? No, Jorge, creo que no nos ha asignado eso todavía. Listo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que por favor me envíen un correo solicitándome la localización del edificio. Entonces, vamos a trabajar bajo la misma planta, pero vamos a ubicar nuestro edificio en un sitio diferente, bien sea de Colombia o de Bogotá. Yo les doy una dirección, si es el caso de Bogotá, o les doy una ciudad. Si la ciudad tiene microzonificación, entonces yo les doy una dirección para esa ciudad. Voy a tratar de que todos quedemos acá en Bogotá para diferentes zonas. Es decir, cada uno de los diseños va a ser diferente, porque si estamos ubicados en diferentes zonas de Bogotá, se supone que la aceleración y el sismo, el cortante basal que vamos a encontrar para cada edificio va a ser diferente. Entonces, les va a cambiar a todos. Necesito que por favor, por cada grupo de trabajo, me envíen un correo solicitándome la ubicación o localización del proyecto. ¿Listo? Entonces, una vez uno ya tiene localizado el proyecto, que es lo que yo tengo acá. Sí, entonces voy a decir que el uso que le voy a dar a mi edificación va a ser vivienda. El número de niveles, como ya habíamos dicho, cuatro pisos y la altura promedio. La altura entre piso de cada uno de estos niveles es de tres metros. Y vamos a utilizar una placa con aligeramiento en geobloque, con una densidad de 15 kilogramos por metro cúbico. Ese será, digamos, el detalle típico de mi placa que yo voy a trabajar. Tenemos unas longitudes entre cada una de las viguetas que tenemos de nuestra placa aligerada de 80 centímetros, el ancho de mi viguetas de 10 centímetros y la altura total de esa placa es de 40 centímetros, que va a estar en función de las vigas que nosotros tenemos. Digamos que para este punto ya se hizo la pre-dimension, el pre-dimensionamiento que ustedes ya saben realizar en función de las deflexiones permisibles, en función de los muros divisorios que tengamos debajo de nuestras vigas y en función de la localización para cada una de las bases del elemento estructural viga. Entonces, basados en esto, vamos a hacer el avalúo de cargas. Además, vamos a tener en cuenta que inicialmente se va a diseñar todo el edificio con un concreto de 21 megapascales y el acero que se va a utilizar es de 420 megapascales, que son los materiales que en primera instancia deberíamos tomar para cualquier tipo de diseño. Bien, según el estudio de suelos, nos arroja que el tipo de suelo es un tipo de suelo D para la localización acá en Bogotá. El peso de la escalera vamos a tomar, peso aproximado, no lo tenemos, digamos, no tenemos el despiece de la escalera. Ese despiece yo se los voy a enviar. Si ya no se los envié, por favor, me lo solicitan cuando se haga la solicitud de la localización. Me solicitan el despiece de la escalera para el proyecto que se les envió anteriormente. Y la planta típica va a ser el archivo que les envié, que espero que todos lo tengan abierto, que está en formato PDF. Listo para que todos modelemos esta misma edificación. ¿La idea cuál es? La idea es que nosotros abramos el modelo y vamos avanzando a la par, a la par para poder, digamos, saber y encontrar cada uno de los resultados y compararlos con el Excel que vamos a calcular. Listo. Entonces, basado en estas características del proyecto, nosotros vamos a empezar en primera instancia con nuestro evaluo de cargas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para el evaluo de cargas? ¿Qué debemos definir? Debemos encontrar cuál es el total de nuestra carga muerta para saber el peso de la edificación. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, vamos a decir que tendremos una carga. Vamos a decir que en primera instancia, vamos a cortar las cargas muertas. Y vamos a doblar en primero lo que son, lo que sería mi losa. Listo para mi losa aligerada. Entonces, yo tendré una loseta superior. Vamos a permitir, entonces, copiar el detalle típico que nosotros tenemos acá. Para que podamos identificar fácilmente las medidas. Entonces, tenemos una loseta superior. que tiene un espesor de 0.06 metros. Es decir, tiene 6 centímetros de espesor. Por lo tanto, el peso de mi loseta superior. Vamos a decir que equivale a L sub S. Y va a ser, entonces, al espesor de 0.06 metros por el peso específico de mi concreto. Nosotros sabemos que es de 24 kilonewton sobre metro cúbico. Y eso, entonces, me dará como resultado que mi L sub S es igual a 1.44 kilonewton sobre metro cuadrado. Listo. Ese será, entonces, el peso de mi loseta superior que tengo por metro cuadrado para este detalle típico que tenemos de losa aligerada. Entonces, vamos a calcular en segunda instancia lo que es la loseta inferior. Loseta inferior, L sub I, entonces, va a ser igual al espesor de esa loseta inferior. Como veo acá, es de 0.025 metros. Por el peso específico de mi concretico, que es de 24 kilonewton metro cúbico y la loseta inferior. Entonces, me va a quedar igual a 0.6 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Listo? Profesor, ¿puedes aceptar la solicitud a unos compañeros que no pueden ingresar? Sí, claro. No me sale. Les puedo decir que, por favor, intenten nuevamente, que ya estoy aquí en el MIT, pero no me sale la solicitud de ellos. Dale, profesor, ya les habéis por el grupo. Listo, que por favor lo hagan rápido para que no pierdan clase. Bueno, mientras ellos ingresan, continuamos. Entonces, tenemos mi loseta superior, mi loseta inferior, que tendrá estos valores por metro cuadrado de peso que voy a tener para la loseta según el detalle típico de esta placa que tengo. ¿Listo? Entonces, estos detalles son tomados de manera aleatoria. No quiere decir que así va a quedar el diseño. Simplemente es un aproximado de lo que vamos a tener. Una vez ustedes, o la siguiente semana, que nos vamos a basar en el diseño de este tipo de elementos, de las placas, ustedes ya lo van a definir para su proyecto. Por ahora, simplemente lo que vamos a hacer es ver cómo sería el avalúo de cargas para el diseño que usted va a proponer. ¿Listo? Por ahora. Pero fíjate, Langer. Entonces, pero no me llega. ¿Se tiene los correos de ellos? ¿Se tiene los correos de ellos? Dale, profe, ya te los envío. Si quiere, por favor, me los copia por el chat y ya les damos el ingreso. Ya los invito porque es que no. No me aparece que me están haciendo la solicita. Gracias. Gracias. Creo que ya invité a los correos, que su merced me acaba de enviar. Por favor, si hay alguien más, me envíe el correo y lo agregamos. Entonces, simplemente para los compañeros que se acaban de unir, lo que estamos haciendo es un proyecto típico, un proyecto típico de cuatro pisos que estaba localizado en Bogotá con una zona que por la dirección nos da que debe ser diseñada bajo un espectro. Esto lo sacamos del decreto de microzonificación sísmica de la ciudad de Bogotá, el decreto en el cual podemos localizar cada una de las zonas discretizadas que tiene Bogotá y los diferentes aspectos para la misma. Entonces, vamos a hacer o decir que es un uso de vivienda. El número de niveles serán cuatro, la altura de entrepiso es de tres metros y el aligeramiento que se va a utilizar en nuestra placa de entrepiso, que es este detalle típico, es un geobloque, que es un icopor y que según el fabricante la densidad es de 15 kilogramos por metro cúbico, ¿listo? Según el fabricante, esa es la densidad que se utilizará. El icopor lo vamos a dejar ahí, vamos a utilizar una losa superior e inferior y las viguetas serán de 10 centímetros de base por la altura total de mi placa que es de 40 centímetros. Cada vigueta estará distanciada a una distancia aproximada de 80 centímetros. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos como el detalle típico de nuestra placa aligerada. Los materiales que utilizaremos serán concretamente 1 megapascales y acero y 420 megapascales y el tipo de suelo es un suelo tipo D. Este tipo de suelo sale a partir del estudio de suelos. ¿Listo? Nosotros, según lo que hemos visto hasta el momento, las primeras clases identificamos que lo primero que necesitábamos para hacer el diseño estructural de una edificación era nuestro estudio de suelos y el proyecto arquitectónico. Entonces, si este tipo de suelo tampoco se los he dado ni les envié el estudio de suelos, me lo solicitan por medio de un correo. En el correo para los que acaban de llegar deben enviarlo por cada uno de los integrantes del grupo, deben enviarlo para solicitar la localización del edificio que ustedes van a diseñar. La idea es que tengamos un tipo de suelo diferente y una localización diferente para que el diseño a sí mismo no sea repetitivo al de los compañeros. Así nosotros utilicemos una misma planta y un mismo proyecto arquitectónico. Vamos a decir que aproximadamente el peso de la escalera es de 3 kN por metro cuadrado. ¿Esto para qué? Para poder entonces a posterior cargar nuestras vigas que tengamos aferentes al hueco de la escalera, ¿cierto? Que sería una carga muerta. También podemos entonces nosotros cargar no solo la carga muerta sino también la carga viva que va a estar sobre o se va a transmitir a las vigas que estén en aferencia a esa área donde va a estar localizada la escalera. Y nuestro proyecto tiene una planta típica del archivo que se les envió en PDF que es este archivo que ustedes deberían tener a la mano. ¿Listo? Monta la planta pero pues igual no va a tener ningún problema. Entonces vamos a tener este tipo de distribución. Esta es una losa está en Stildec el diseño pero aquí la vamos a trabajar como si fuera aligerada por eso aparecen unas viguetas diferentes al diseño típico que tenemos. Entonces... Sí, señor. Qué pena es que acabé de unirme a la clase. Ese archivo que usted nos envió es la planta que nosotros tenemos que manejar para nuestro proyecto? No sé si es el mismo. Yo les envío un proyecto ya no recuerdo. Si es el mismo no hay problema. No recuerdo si fue el mismo. Esta planta es la que vamos a trabajar ahorita pero si es el mismo no hay problema. Usted puede guardar su archivo ¿cierto? Su dibujito que igual hacer el dibujo no tiene ciencia sino lo que usted va a hacer es el análisis pues con su zona y el diseño tanto a mano como en el programa y lo va a comparar. ¿Qué podemos ir adelantando nosotros hasta el momento? La modelación la fuerza horizontal equivalente la siguiente semana vamos a ver diseño de losas y entonces usted ya podrá diseñar sus vigas y su losa que haría pendientes el diseño de la columna de las columnas que es lo que vamos a ver en semanas siguientes. otra cosita que vamos a hacer es que nosotros no vamos a hacer parciales listo no vamos a hacer parciales lo que vamos a hacer es entregas del proyecto y esas van a ser las notas que vamos a definir para el segundo y tercer corte ¿queda claro? entonces las notas del segundo y tercer corte serán basadas en las entregas y en la sustentación vamos a dejar una clase y yo les pongo una hora para que me sustenten básicamente 20 minutos para que ustedes nos regulamos así por este medio me sustenten qué fue lo que hicieron en el proyecto qué fue lo que diseñaron y lo vamos a basar en avances por ejemplo para este segundo corte la idea es que hagamos el diseño a cortante y a flexión de mis vigas y de la losa y que me lo muestre en el modelo y lleguemos a mostrarme por lo menos las hojas de calco al final me van a mostrar los planos y los especies que se hicieron de cada uno de ellos pero por ahora la idea sería eso hay alguien que no esté de acuerdo que quiera parciales que hable ahora o calle para siempre listo entonces creo que todos estamos de acuerdo vamos a hacer entonces el avalú de nuestra losa entonces en primera instancia nosotros tenemos que calcular todas las cargas muertas que tenemos en el edificio para establecer un peso necesitamos el peso de la edificación como medio de análisis estructural listo entonces ¿por qué necesitamos el peso? vamos a encontrar o vamos a definir que la cortante basal según el método de la fuerza horizontal equivalente equivale al peso de la edificación por el S sub A y mi S sub A será la aceleración la aceleración esperada para el sismo de diseño ¿listo? la aceleración y encontrar entonces la fuerza en la base que se va a distribuir de manera uniforme entre cada uno de los pórticos que voy a tener en mi edificio entonces voy a encontrar primero las cargas muertas o voy a hacer el avalúo del peso de mi edificación entonces mi loseta inferior según el despece que yo tengo tengo una loseta inferior voy a agrandar esto un poco más tengo una loseta inferior que tiene una loseta superior de espeso de 0.06 metros y yo sé que el peso específico en mi concreto son 24 kNm3 al multiplicar esto tengo que la loseta superior va a pesar 1.44 kNm3 asimismo mi loseta inferior tiene un espesor de 0.025 metros por el peso específico del concreto que es 24 kNm3 y me da que la loseta inferior tiene 0.6 kNm2 de participación entonces tendría que encontrar aparte de esto el peso de las viguetas el peso de las viguetas entonces va a ser igual a la siguiente voy a poner aquí el nombre completo viguetas el peso de mis viguetas va a ser igual a la base de mi viguetas mi base de mi viguetas de 0.10 metros cierto por la altura que voy a tener de mi viguetas como aquí en el oseta inferior y en el oseta superior tuve en cuenta parte de esa viguetas cierto entonces a ese valor del espesor total de mi losa que son de 40 cm le voy a restar el espesor de la losa superior y le voy a restar el espesor de mi losa inferior listo esa será la altura que voy a tener en cuenta entonces para el peso de mi viguetas su base por su altura cierto esto lo multiplicaré entonces por el peso específico de mi concreto que es 24 kilonewton metro cúbico si 24 metros kilonewton metro cúbico y lo voy a dividir entre la oferencia que voy a tener entonces para eso me voy a basar en cada cuánto aproximadamente va a aparecer una vigueta entonces si yo me doy cuenta la distancia que tengo entre ejes de cada una de ellas será de 90 cm entonces va a aparecer aproximadamente cada 0.9 metros a una de las viguetas que yo tengo cierto entonces el peso de mis viguetas va a ser igual a 0.84 kilonewton por metro cuadrado listo entonces encontré el peso encontré el peso aproximado de lo que tiene la loseta superior inferior y medio guetas entonces yo dije presentación de powerpoint que el aligeramiento era en un geobloque con una densidad de 15 kilogramos metro cúbico entonces la densidad como vamos a calcular aquí el aligeramiento va a ser igual entonces a más o menos lo que voy a tener por una un espesor de este de este que sería entonces la resta que yo tengo el 0.4 menos 0.06 menos 0.025 que será digamos la altura que voy a tener de mi bloque cierto sería la altura que voy a tener de mi bloque o mi espesor de mi casetón el cual lo voy a multiplicar por los 15 kilogramos metro cúbico que sería la densidad pero como eso está en kilogramos yo lo voy a multiplicar por 9.81 para pasarlo a newton y lo voy a dividir en mil para que me queden unidades de kilonewton por metro profe que pena es que en las viguetas hay el 0.1 me perdí eso de donde salió como así hay nada donde está la fórmula de las viguetas ahí está 0.4 menos 0.06 menos 0.025 y lo se lo multiplicado por 0.1 que pena me perdí eso de donde sale es la base de la vigueta del detalle típico de la placa que tengo acá ah ya vale gracias de 0.1 metros de la base listo si señor gracias tengo el espesor y tengo lo que pesa por metro cúbico mi casetón mi perdón mi aligeramiento en icopor entonces obtengo que tengo un peso de aproximadamente 0.46 kilonewton sobre metro cuadrado listo esas serán entonces las cargas para mi losa milosa aligerada es decir que en total el peso digamos por metro cuadrado peso por metro cuadrado por metro cuadrado lo voy a poner acá porque si no no me lo reconoce para mi losa va a ser igual a la sumatoria de L sub S cierto más L sub I más mi vigueta mis viguetas más mi aligeramiento listo es mi peso por metro cuadrado de la losa va a ser igual va a ser igual a 2.92 kilonewton por metro cuadrado ese será entonces el peso de la losa por metro cuadrado que yo tengo hasta aquí vamos todos hay alguna pregunta entonces eso va a estar en función del diseño de losa que usted haga usted puede hacer un diseño de losa en steel deck puede hacer un diseño de losa aligerada o puede hacer un diseño de losa maciza cualquiera de los tres el lugar aquí no vamos a ver el diseño de steel deck porque eso yo creo que lo ven en estructuras de estructuras metálicas o estructuras en acero aquí nos vamos a basar en diseño de losa maciza y losa aligerada que son las específicas de concreto reforzado listo entonces tengo el peso aproximado por metro cuadrado para mi losa tengo que encontrar entonces peso de muros divisorios y fachada cierto muros divisorios y fachada y profe que pena si dígame por favor hablo un poquito más duro profe que pena hay una pregunta en la separación de las viguetas siempre esa separación va a ser igual no el de 0.9 no esa separación pero cuando veamos el diseño nosotros vamos a ver cuál es la separación mínima que vamos a tener pero como máximo usted va a tener 1.20 metros entre viguetas listo como máximo esta va a ser la separación máxima sin embargo esa sale 1.20 metros listo la máxima separación entre viguetas la máxima sin embargo estos requerimientos los vamos a ver cuando hagamos el diseño de losas aligeradas seguramente cuando yo tenga ciertas necesidades pues voy a colocar esas viguetas menos separadas o tengo una losa que no necesita tanta transmisión de cargas pues voy a tener aligeramientos pues esas viguetas más lejanas eso depende de lo que yo busque con mi losa y el diseño que salga posterior de eso pero como criterio que tengamos en la cabeza es que máximo a 1.20 metros deben estar de separación listo alguna otra duda bueno vamos con los muros divisores y de fachada vamos a hacer de cuenta de caso que este proyecto nos lo hubiera muy crudo este proyecto nos lo hubiera muy crudo y si yo no tengo específico cuál va a ser el muro es decir si voy a utilizar un bloque si voy a utilizar un ladrillo de tolete si voy a utilizar una fachada o división liviana si no tengo claro eso yo puedo establecer en función de mi título B de la NSR10 un valor mínimo para las cargas muertas listo depende de qué entonces yo voy a basarme en mi B.3 B.4.3 que son valores alternativos para cargas muertas de elementos no estructurales cuando no se pueda realizar un análisis detallado listo si no puedo hacer un análisis detallado yo puedo basarme en estos valores mínimos de peso por metro cuadrado en planta listo entonces yo voy a decir que mi proyecto está crudo y que quiero ir haciendo un predimensionamiento de los elementos estructurales por lo tanto puedo basarme en que para el uso residencial en fachada y particiones en mampostería que sería lo más pesado puedo utilizar un peso de 3 kilo newton por metro cuadrado entonces para este caso voy a decir que mis muros y fachada según ANSR10 en mi título B punto 3.4.3 cierto que es el que yo tengo acá 3.4.3 en esos valores mínimos lo que voy a utilizar como muros divisibles será 3 kilo newton muros va a ser igual a ser igual 3 kilo newton sobre metro cuadrado que es en área entonces que es en área es un peso medido en área de planta listo y para mis acabados que sería el afinado de piso y cubiertas y demás los acabados puedo utilizar un peso de 1.6 kilo newton metro cuadrado se supone que cuando lo entregan el proyecto arquitectónico le dicen bueno el acabado de piso va a tener tanto afinado va a tener va a ser alfombra o va a ser en chape mejor dicho el proyecto arquitectónico debería decirnos cuál es el el acabado definitivo que va a quedar para establecer en función de ese el peso si eso no nos lo dan utilizamos esta tabla cuál es la idea que si no lo tienen ustedes en su proyecto se lo inventen es decir yo puedo tener un acabado a mi criterio en mi piso de una baldosa cerámica puedo tener una alfombra puedo tener particiones livianas y los muros de la fachada pueden ser en mampostería usted me va a definir en su proyecto que le va a colocar por ahora como no tenemos esos datos tanto muros divisorios o los muros vamos a tener un valor de 3 kilonewton metro cuadrado y para los acabados de 1.6 kilonewton metro cuadrado listo eso porque nuestro proyecto arquitectónico está crudo vamos a decir que según la NSR10 mi título 3.4.3 voy a utilizar un valor de acabados de 1.6 entonces kilonewton sobre metro cuadrado listo entonces de esa manera defino muros defino los acabados lo único que me falta para encontrar el peso de la edificación sería el peso de mis columnas y el peso de mis vigas los voy a encontrar cuarto lugar mis vigas yo voy a definir que mis vigas tienen aproximadamente una altura voy a decir que tienen una altura de 40 centímetros o 0.4 metros ¿cierto? y tienen una base vamos a decir vamos a definir que la base de estos elementos será de 30 centímetros es decir 0.3 metros ¿listo? como por poner algunos valores algo coherentes entonces mi base y mi altura serán de estas medidas entonces si yo quisiera calcular el peso que van a tener mis vigas pues debo tener en cuenta según mi planta según mi planta vamos a colocarla acá en pdf según mi planta ¿cuál es la longitud de los ejes literales? es decir de mi eje A y mi eje B que tengo para cada una de las viguetas aquí nos dice que la base de la viga es de 25 entonces bajemos la base en función de lo que tenemos proyectado acá ¿listo? entonces vamos a decir que la base ya no es de 30 sino es de 25 centímetros ¿listo? en función de la planta típica que es nuestra planta cinco ejes que serían los numerales y dos ejes literales A y D entonces vamos por favor a calcular la longitud total que tendrían ejes literales en primera instancia vamos a calcular las vigas de los ejes literales entonces calculen la longitud total tanto de las vigas de los ejes literales como las vigas de los ejes numerales y por favor me la indica ¿si queda claro lo que vamos a hacer? todas las vigas tienen la misma altura y la misma base vamos a tener en cuenta entonces es que las vigas de los ejes literales y mis vigas de los ejes numerales van a tener entonces van a tener entonces una diferente longitud ejes literales por favor ¿cuánto les da la longitud de las vigas de los ejes literales? ¿cuánto les da la longitud de los ejes? ¿cuánto les da esa longitud que usted dice es la longitud que hay entre ejes de viga a viga o sea me imagino yo que es la de 770 o estoy mal? vamos a mirar voy a tomar aquí el autocad y voy a tomar en este caso voy a tomar la longitud para los numerales la longitud total entonces hice una línea que dice que mi longitud es de 21 metros la del eje A ¿cierto? la viga del eje A ¿sí? 21.05 ¿esa longitud no se toma desde el eje? ya en este caso podemos hacer dos cosas o la tomamos total y le descontamos luego a las vigas ¿sí? a las vigas numerales ese espesor de mi viga y a las columnas o la tomamos entre ejes ustedes deciden cómo la hacemos podemos tomar la longitud entre ejes para después cuando calculemos la columna sea simplemente multiplicar por la altura total del edificio y por su sección transversal o la podemos tomar como la tomaría acá en esta línea roja que yo hice que sería de inicio a fin que mide 21 metros y luego tendríamos que descontarle los segmentos de la columna entonces ¿qué es más fácil? ¿qué creen ustedes que sea más fácil? pues es lo mismo sino que tendríamos que tener en cuenta esos dos criterios ¿cómo lo hacemos? lo mejor o lo más práctico sería tomar las distancias no entre ejes sino a borde de columna ¿sí? a borde de columna ¿sí? 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 profe que ven a mí se me intercortó no escuché bien sí a mí también se está como cortando la señal del profe ¿profe podría repetir esa parte por favor? bueno vamos a explicar hay dos maneras de calcular o yo tomo desde mi punta desde mi arista donde va a empezar el edificio que sería el inicio de mi columna un metros de longitud esa longitud esa longitud la longitud total de esa viga área que voy a tener ¿sí? de mi columna entonces esa sería una opción calcular la longitud restable esa área que tienen compartida la materia que tienen compartida entre mi viga transversal una área que van a tener compartida la viga y la columna esa es una opción o la segunda calculo que voy a tener profe que pena no se le escucha no se le escucha no se le escucha ¿cómo? profe no se le escucha no se le escucha ¿me repiten por favor? no se le escucha profe hay mucha intervención de conectividad ¿me escuchan mejor? ¿me está escuchando? ya es que igual se escucha entrecortado o sea por ratos ¿me está esperenme un segundo trato de cerrar algunas ventanas profe toca que desconecten los otros dispositivos que tengan en su casa porque si están viendo videos o algo pues le jalan mucho internet por eso es que se traba así sí el problema es que aquí no puedo hacerlo y bueno existiendo interferencia ¿sabes? 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 sí señor bueno me repiten por favor cuando se vuelvan a escuchar la interferencia ¿listo? entonces lo que hablábamos era ¿hasta dónde alcanzaron a escuchar? no profe que se toma la mayor longitud que se toma bueno, entonces lo que podemos hacer es tomar o hay muchas opciones para hacerlo como yo lo haría sería lo siguiente primero o tomo toda la longitud sería medir desde el inicio desde el inicio de mi columna 1A ¿cierto? hasta el final de mi columna 5A ¿cierto? esta línea me dice que tiene una longitud de 21 metros yo podría tomar esa longitud para encontrar el peso de la columna perdón de la viga del eje literal A sin embargo si lo hago de esa manera voy a tener entonces un área compartida en el nodo en la unión viga columna esa área debería descontarla a posterior del peso que calcule por columna de medificación esa es una manera de hacerlo o la otra yo en vez de calcular esa longitud total pues calculo la distancia que tengo entre columnas para no tener en cuenta el nodo ¿cierto? para no tener en cuenta el nodo y calcularía la longitud de la viga del eje literal A y la longitud de la viga del eje literal B en este caso la viga del eje literal A ¿cierto? tiene la misma longitud de B entonces sería calcular esta separación esta longitud que tengo entre el borde interno de mi columna 1A y el borde interno de mi columna 2A ¿cierto? esa luz me da que es 3.45 entonces yo puedo decir que la longitud de mi viga A va a ser igual a esa longitud que según el AutoCAD me dice que es 3.45 ¿sí? más la longitud que tengo entre los ejes entre la columna 2A y 3A que sería 5.60 ¿cierto? 5.60 más la longitud que tengo entre los ejes de la columna 4A y 3A que sería de 2.92 más la longitud que yo tenga entre mi columna 5A y 4A ¿cierto? que sería de 7.18 metros esa sería la longitud de mi viga de mi viga del eje literal A que va a ser igual a la longitud de la viga del eje literal B ¿listo? esto sería lo mismo sería lo mismo que la longitud de mi viga del eje literal B ¿listo? entonces la longitud de mi viga del eje literal A será igual a 19.15 metros ¿listo? de esa manera no tengo en cuenta el nodo y cuando calcule solamente la columna será una multiplicación entre la altura total del edificio y la sección transversal de mi columna ya que si lo tomo de manera completa pues tendría que entonces quitarle el peso que tengo en esa unión en esa interferencia en ese nodo ¿si queda claro? ¿si queda claro? muchachos ¿me están escuchando bien? si profe si queda claro si si señor listo perfecto entonces tengo la longitud de los ejes literales ahora voy a encontrar la longitud de los ejes numerales en este caso mi viga del eje 5 mi viga del eje 4 mi viga del eje 3 y mi viga del eje 2 así como la viga del eje 1 tienen la misma longitud yo simplemente voy a calcular la longitud de una de las dos ¿cierto? entonces va a ser igual a 7.4 metros 7.4 metros pues aquí en mi proyecto digo que la longitud de las vigas de los ejes numerales será igual a 7.4 metros ¿listo? yo quisiera calcular el peso y cada una de esas vigas tendría que encontrar entonces el peso de la siguiente manera entonces voy a poner peso de mi viga de eje literal entonces van a ser igual a dos unidades porque tengo una viga en mi eje A y otra en mi eje B ¿cierto? entonces dos unidades que vas a multiplicar o que vamos a multiplicar por la sección transversal que será de 0.4 metros por 0.25 metros ¿cierto? dos unidades que tiene esa sección transversal y que tienen una longitud de 19.15 metros en ese caso entonces el peso de las vigas de los ejes literales será igual a 3.83 kilonewton 3.83 kilonewton ahora acá el peso de mis vigas de los ejes numerales va a ser igual a las unidades que yo tenga de mis vigas en este caso como tengo cinco ejes numerales 1, 2, 3, 4 y 5 yo voy a tener cinco unidades que voy a multiplicar entonces por su sección transversal que tiene una altura de 4 de 40 centímetros por una base de 25 centímetros por una longitud de 7.4 metros cada una ¿cierto? entonces el peso de mi viga del eje numeral va a ser igual a 3.7 kilonewtons kilonewtons esos eran los pesos por piso que voy a tener de mis vigas ¿cierto? esos son los pesos por piso Jorge pero ahí no faltaron las dos vigas de la mitad porque usted multiplicó por dos las de los literales pero hay otras dos vigas en la mitad ya vamos a verlos un segundo es fácil que esto es por piso entonces vamos a ver el planito a ver que nos dice nuestro compañero entonces si yo me doy cuenta eso que tengo en la mitad son viguetas ¿listo? viguetas y no va a ser parte de la masa sísmica de la edificación van a ser viguetas las viguetas perdón si hacen parte de la masa sísmica de la edificación sino que es que en este caso en esta que yo les envié es una distribución de steel deck pero la que tomamos como ejemplo fue la distribución de mis viguetas que yo utilicé con este detalle típico de placa entonces para que por favor no se confundan esa planta que yo les envié es una planta que se tomó aleatoriamente está con un steel deck y la que estamos calculando en este momento es una losa aligerada que tiene una distancia de mi casetón de 0.8 metros una base de mi viguetas de 0.10 y una altura de la losa total de 40 centímetros ¿listo? ese es el detalle que nosotros estamos trabajando ahorita ¿queda claro? ¿sí? la persona que preguntó profe una pregunta ahí no tocaría multiplicar profe una pregunta ahí no tocaría multiplicar por el peso específico del concreto porque mirando la multiplicación las unidades que nos dan es de volumen 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 me falta el 24 kilonewton estamos a ver si están pendientes sí entonces aquí yo voy a multiplicar por 24 que es el peso específico de mi concreto ahora sí me está dando algo más coherente porque me está dando un peso muy bajo y multiplico por 24 entonces tengo que mis vigas el peso de mis vigas por los 6 literales pesan 91.92 kilonewton por piso y mis vigas de los ejes numerales pesarán 88.8 kilonewton por piso ¿listo? entonces nos hacía falta incorporar el 24 que son 24 kilonewton metro cúbico que es el peso que es el peso o peso específico del concreto reforzado ¿listo? entonces muchas gracias se nos había olvidado multiplicar por eso y de esa manera entonces ya ahora si ya obtenemos las unidades en peso de kilonewton porque lo que estábamos obteniendo era un volumen ¿listo muchachos? entonces tengo los pesos por piso de mis vigas tengo los pesos de mi losa por metro cuadrado ¿cierto? y tendré los pesos de mis muros y mis acabas por metro cuadrado entonces lo único que me faltaría por encontrar serían los pesos que pudiera tener para mis columnas ¿cierto? entonces en el quinto lugar voy a encontrar el peso de mis columnas de mis columnas entonces mis columnas tienen una sección transversal que es la siguiente voy a ver acá qué columnas tengo tengo una columna me van a hacer de cuenta que es de 35 en su base por 40 entonces la sección transversal de mis columnas vamos a decir que todas son iguales tienen una altura H de columna va a ser igual a 0.4 metros ¿cierto? y mi base la base de la columna va a ser igual a 0.36 de 5 metros ¿listo? se genera la base y la altura de las columnas para esa edificación entonces basados en eso podemos calcular el peso de las columnas por cada uno de los niveles de la siguiente manera entonces vamos a decir el peso de columna el peso de columna por piso va a ser igual va a ser igual entonces a la sección transversal que será de 0.35 de base por 0.4 metros en su altura lo vamos a multiplicar por la luz entonces lo que vamos a hacer es que como tenemos una luz de 3 metros de entrepiso entonces le vamos a restar esos 40 centímetros ¿cierto? le vamos a restar ah no vamos a tomar la de chorro dijimos porque no le tuvimos en cuenta en el momento del cálculo de las vegas entonces simplemente vamos a multiplicarla por la altura de entrepiso que son 3 de esa manera calcularíamos el volumen de las columnas lo multiplicamos por el peso específico de 24 kilonextros metro kilonextros metro cúbico y lo vamos a multiplicar por la cantidad de columnas que yo tenga en cada uno de los niveles ¿listo? si tengo 5 ejes numerales y 2 ejes literales y en cada uno de esos ejes de la intersección de esos ejes tengo una columna quiere decir que por piso yo tengo 10 columnas según mi planta ¿listo? entonces voy a decir que lo voy a multiplicar por 10 unidades y mi peso por de columna por piso va a ser igual a 100 kilonewton 100 kilonewton por piso 100 kilonewton por piso ¿listo? entonces esas serán la sección transversal 35 por 40 centímetros la altura de entrepiso que son 3 metros el peso específico el concreto que es 24 y las unidades que son 10 por cada uno de los niveles vamos a hacer cuenta de caso que todos nuestros niveles son iguales y de esa manera entonces encontraríamos el peso o podríamos ya calcular el peso total de cada uno de ellos en este caso no vamos a diferenciar entre la loza que tengamos entre la loza que tengamos entre mi cubierta y entre los entrepisos aunque la loza de cubierta la loza de cubierta debería ser una loza con un espesor inferior o generalmente sea una cubierta con una loza maciza ya que las cargas que se van a tener sobre ella no son las mismas que en el entrepiso pero digamos que en este caso en este caso vamos a dejar todo todo de la misma manera listo entonces vamos a encontrar ahora si este como sexto punto el peso de la edificación el peso de mi edificación entonces mi peso de mi edificación va a ser igual va a ser igual entonces al peso de mis vigas que tenga por cada eje literal cierto y las voy a multiplicar por el número de pisos que en este caso son cuatro niveles cierto más el peso de mis vigas de los ejes numerales por la cantidad de número de niveles que serán cuatro más el peso de mis columnas por piso por el número de niveles que serán cuatro más entonces lo que va a pesar mi placa que será el peso de la placa que es peso por metro cuadrado de mi losa esa fue la designación que le dimos cuando hicimos aquí el cálculo que nos dio 2.926 kilonewton metro cuadrado peso por metro cuadrado el peso por metro cuadrado de la losa entonces si quiero calcular el peso de esa losa debo calcularlo multiplicarlo por el número de niveles si y por el área que voy a tener entonces de esa losa entonces son cuatro niveles y el área de losa la voy a calcular aquí rápidamente con una polilínea en el programa autocad entonces voy a descontarle los vacíos que pueda llegar a tener pero 25 1 2 3 según el programa me dice que tengo un área 120.41 120.42 metros cuadrados esto por ciento 20.42 metros cuadrados esto a esto le voy a sumar entonces el peso que vaya a tener de mis acabados y mis muros divisores entonces estos acabados y muros divisores recordemos que es por metro cuadrado por piso pues vamos a poner muros y acabados muros cierto por el número de niveles por el área que tengo de mi losa que es de 120.42 más los acabados por el número de niveles por el área que será 120.42 que es en donde se van a distribuir mis muros y mis acabados a ver miremos como llamamos muros con mayúscula ese será entonces el peso de mi edificio entonces finalmente profe qué pena ahí no faltaría el peso de la escalera no se lo voy a cargar después a las columnas a las vigas listo es simplemente es para que ahorita en la modelación se lo carguemos a las vigas y se lo voy a cargar de manera independiente aunque también lo podríamos incluir acá si queremos verlo pero lo podríamos cargar de manera directa en el programa directamente a las columnas a las vigas que van a estar en los linderos entonces el peso de mi edificación va a ser de cuatro mil setecientos cincuenta y un kilonewton ese es el peso del edificio que voy a tener a grandes rangos este peso entonces después lo voy a comparar con el peso y la masa sísmica que voy a utilizar en mi edificio hasta aquí hay alguna pregunta muchachos no señor profe yo sí que pena no entendí bien lo de las escaleras que se pueden meter después en las vigas digamos para el análisis de la masa sísmica yo no tengo en cuenta el peso de las escaleras yo lo que voy a hacer después es que esa área aferente en las escaleras voy a tener en cuenta ese peso 3 kilonewton metro cuadrado para poder cargar directamente mis 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 vigas en la planta porque porque como esto va a ser un vacío cierto esto va a ser un vacío entonces yo voy a tener que cargar la viga que tengo entre el eje 4 3 mi viga que tengo aquí en este pedacito si mi vigueta que va a estar acá ubicada y mi viga que está entre el eje A y B estas cuatro vigas van a tener una carga que va a transmitirse por medio de ese peso que va a tener la escalera y va a transmitir no solo la carga viva sino también la carga muerta entonces a posterior yo establecí ese peso simplemente para que después nosotros estableciéramos áreas aferentes y pudiéramos cargar cada una de estas vigas en el modelo listo eso es lo que quería establecer pero aquí en este caso no voy a tenerla en cuenta para la masa de la edificación simplemente la voy a tener en cuenta es cuando vaya a cargar entonces mis vigas en mi modelo si queda claro si señor, gracias listo, entonces vamos ahora si a abrir todos por favor el programa ITUPS vamos a avanzar digamos de manera rápida en lo que es el dibujo voy a definir rápidamente los parámetros y voy a definir mi modelación entonces voy a abrir el programa, genero un nuevo modelo voy a definir entonces las propiedades de unidades y de cada uno de los códigos en los cuales voy a utilizar el diseño entonces las unidades las voy a trabajar en unidades del sistema internacional los códigos para el A0 no me interesan el del concreto más bien sí si quieren, ustedes saben que no es otra norma el ANSR10 está basado en el código 318 el ACI 318 del año 2008 entonces podríamos seleccionarlo para tener digamos una semejanza en cuanto a las fórmulas y los criterios que se utilizan en el diseño estructural entonces le vamos a dar OK y aquí se nos va a desplegar entonces nuestra ventanita para poder dibujar la planta y las dimensiones o la altura típica que es nuestro caso que vamos a tener entre cada uno de los entrepisos entonces aquí podemos decir que esto no nos funciona porque no tenemos unas dimensiones unas dimensiones establecidas en cada una de las direcciones no son constantes sino más bien cambian por lo tanto vamos a generar una grilla custom vamos a editar esa grilla ¿cierto? y si nos va a desplegar esta sección esta grilla entonces la vamos a llamar G1 como está por defecto y yo acostumbro a dibujar es en función de los espaciamientos que tenemos entre ejes entonces si nos damos cuenta como vimos allá teníamos dos ejes literales por lo tanto vamos a eliminar el eje C y el eje D eliminamos el eje C y el eje D para dejar A y B únicamente y la separación que tenemos entre ejes según este plano es de 7.7 metros ¿listo? 7.7 metros entonces habrá que tener cuidado si ustedes tienen configuración en punto o en coma ya nos vamos a dar cuenta si quedó bien o quedó mal como hemos dicho aquí podemos ver que más o menos tiene similitud a la distancia de 8 metros por lo tanto podemos decir que en mi configuración está establecida en punto entonces tener cuidado en la configuración de cada uno de mis computadores si está en punto o en coma para que no tengamos un error ahí y aquí vamos a establecer entonces la separación entre los ejes numerales aquí entonces vamos a agregar un eje numeral que será este eje 5 que tenemos nosotros y vamos a ver cuáles son las separaciones que tenemos entre cada uno de los ejes entre el eje 1 y 2 tenemos una distancia de 3.8 metros 1 y 2, 3.8 metros entre 2 y 3, 5.95 entre 3 y 4, 3.27 entre 4 y 5 tendremos 7.63 listo entonces serán las distancias que tendremos entre cada uno de nuestros ejes numerales y literales entonces le damos ok si queremos aquí vemos que se puede hacer interferencia entre las burbujas podemos bajarle ese tamaño a la burbuja y le damos ok ahora vamos a definir nuestros pisos en este caso nosotros si tenemos una altura típica entre cada uno de nuestros entrepisos que es de 3 metros como está por defecto y un número de pisos que son 4 pisos que es como se encuentra por defecto el programa aquí no necesitamos no necesitamos cambiar nada y podríamos tener lo que por default nos está asignando el programa entonces 4 niveles y altura típica entre los niveles de 3 pisos y le damos ok pues ahorita se nos debe mostrar la configuración que vamos a tener para nuestra edificación y ahora vamos a verificar si se asignó un piso maestro en history data modify history data vemos que nuestro piso maestro es el piso número 4 ese va a ser el piso maestro por lo tanto me voy a parar ahí para dibujar de manera similar en los demás niveles las condiciones de mi losa y mi columna y mis vigas ya que todos los niveles para nuestro ejemplo van a ser iguales listo y le doy ok entonces me paro aquí sobre mi piso 4 el programa de una vez me va a parar sobre el piso maestro y lo que voy a designar o lo que voy a dibujar van a ser inicialmente mis vigas y columnas para eso debo definir en define los materiales que voy a utilizar como vimos nosotros vamos a utilizar un material que es concreto de 21 megapascales entonces vamos a agregar este nuevo material en una región definida por el usuario que va a ser un concreto y va a ser un concreto de 21 megapascales material hizo propio concreto una densidad que según el código nos dice que podemos tomar de 24 kNm3 y mi módulo elasticidad lo calcularé cierto entonces lo calcularé como 4.700 por raíz de 21 elevado a la 0.5 voy a calcularlo aquí rápidamente 20 15 19 21 21 21 entonces será 21.538 voy a trabajarlo aproximadamente en mi modo de elasticidad con 21.538 megapascales la relación de pasional es 0.2 coeficiente de espacio térmica de igual manera y automáticamente él me calcula mi modo de regidez entonces aquí voy a modificar en las propiedades que tenga mi concreto la resistencia a la compresión que va a ser esperada de 21 megapascales le doy ok entonces quedó mi concreto 21 megapascales ahora voy a definir en define las propiedades de la sección transversal entonces voy a agregar una nueva propiedad rectangular columna de base 0.35 por altura 0.4 esto es una columna que tiene un concreto de 31 megapascales voy a decir que tiene una altura de 400 milímetros por una base de 350 entonces aquí verifico que todo se encuentre en uno porque no vamos a modificar las propiedades y aquí que se encuentre en columna es importante que le coloquemos columna porque aquí vamos a hacer el diseño entonces necesitamos asignarle columna no nos interesa lo demás no le vamos a asignar por ahora lo demás si yo quisiera asignarle aquí el confinamiento serían mis estribos y mi refuerzo longitudinal puedo mirar que tenga una un recubrimiento que esté acorde a la norma si aquí en este caso tiene 40 milímetros si quisiera le pudiera colocar 50 milímetros 5 centímetros como para tener digamos un valor que sea congruente con lo que tenemos en la NSRI si le damos ok vamos a utilizar este recubrimiento de 5 centímetros para mi columna y para mi big le damos ok y ahora vamos a generar una nueva propiedad pero esta vez también rectangular para mi big vamos a decir que es para la big la big que tiene unas propiedades de altura de 40 centímetros y de base de 25 centímetros desbujamos nuestra columna y aquí en reforzamiento importante que le coloquemos big que va a estar diseñada en función de los momentos de flexión que vamos a tener entonces también podemos colocarle un recubrimiento de 50 centímetros en la parte inferior y en la parte superior y le damos ok cambiamos nuestro concreto concreto de 21 megapascales y le vamos a colocar biga de base 25 centímetros por 40 le damos ok definimos ya las columnas y las bigas y le vamos a dar ok vamos a dibujar de manera rápida nos paramos sobre el piso maestro que es nuestro piso 4 y aquí vamos a asignar un dibujo rápido de columnas vamos a pararnos en nuestro nodo verificando que la propiedad sea la columna de 35 por 40 que hemos designado lo vamos a pararnos en la intersección de todos los ejes sería en el 5A en el 5B si nos damos cuenta estamos dibujando únicamente en uno de los pisos entonces vamos a darle aquí en la propiedad que se dibuje en los Similar Stories y vamos a darle click ahora sí en el 4A y aquí nos damos cuenta que se está dibujando en todos los niveles en el 4B en el 3A en el 3B 2A 2A 2B 1A y 1B lo que vamos a hacer seleccionar las columnas que hemos dibujado y las vamos a eliminar seleccionamos seleccionamos y les damos suprimir vamos a seleccionar el eje número 5 vamos a ver nos sale el eje número 5 para verificar que se hayan borrado las columnas en ese nivel número 4 entonces aquí nos damos aquí nos damos cuenta que efectivamente las hemos eliminado lo tuve que verificar porque no me aparecía fácilmente acá entonces voy a ir nuevamente en planta al piso 4 y aquí entonces dibujaré de manera rápida mis columnas entonces no es dibujo de inicio a fin mis columnas pues debo verificar que estén ubicadas de manera acorde a lo que tengo en mi plan entonces si yo me doy cuenta esta sección parece que es la sección o la longitud que tengo de 40 centímetros a diferencia de lo que tengo en mi planito donde tengo columnas que tienen esta sección de 35 centímetros y la otra sección perpendicular de 40 entonces ¿qué sucede ahí? voy a seleccionar todas las columnas le voy a dar select seleccionar por el tipo de objeto ¿cierto? columnas selecciono y lo que voy a hacer es rotar no me sale pareciera que no estuviera seleccionando los voy a verificar acá con un 3D rápido entonces voy a seleccionar todo acá para verificar o tomar efectivamente mis columnas y le voy a dar assign al frame le voy a dar local access y voy a girarlo con un ángulo de 90 grados aplico y le doy ok y voy a definir en mi planta a ver si pude solucionar ese problema y de esta manera solucioné el problema y cambié la sección transversal y ahora si tengo la sección en función o acorde a lo que tengo en plan tengo mi mi sección que tengo aquí paralela perpendicular mi dirección paralela serán 35 centímetros y la paladera 40 centímetros listo ya está de manera adecuada si señor cuando yo cambio o giro los ejes locales cuando yo quiera ver más adelante los momentos o los cortantes que se generan en esos elementos no es propenso como uno equivocarse porque cambia porque como él muestra los momentos en M3 o en M2 cosas de ese estilo después no se confunde uno ahí para cambiar los ejes así los tendríamos que identificar entonces yo puedo yo puedo después verificar que es lo que estoy viendo en el gráfico en función de que el eje local 1 2 y 3 identificándolos y haciendo sacando los gráficos sí y podría podría digamos prestarse a confusión si yo estuviera generando una rotación no sé un ángulo diferente de los 90 grados si donde tuviera un ángulo diferente pues si ten como un traspié pero de otra manera lo que podría hacer es identificar cuál es el gráfico que yo quiero en función de qué eje local y no tendría ningún problema lo que no tengo es que confundirme con la rotación que acabo de hacer entonces si yo quiero encontrar mi flexión o mi carga axial lo tengo que hacer eso en función del eje local que tengo en este caso el rojo que sería el que está saliendo de nuestra pantalla entonces nosotros tenemos que el rojo es el eje local número 1 el verde es el eje local número 2 y el azul es el eje local número 3 como lo que usted dice cuando yo calculo los gráficos va a estar en M1 M2 M3 entonces yo tengo que tener en cuenta claro para poder identificar y no tener una confusión cuando esté haciendo los diagramas pero no tendría por qué confundirme si tengo claro cuáles son los ejes locales de mi sección de mi elemento ok no es una regla que siempre me trajo en el momento sino que yo tengo que tener es claro cuáles son los que sin girar los ejes señor no se puede rotar solamente el elemento sin girar los ejes no tendríamos que cambiar lo que podríamos hacer es que en la definición si en la definición es decir voy a hacer el cambio sin rotar los ejes entonces le daría control c control z control z para devolverme y dejar los ejes locales como lo tenemos inicialmente cierto que serían estos ejes locales y tendríamos las dimensiones al revés lo que podría ser para no girar los ejes y de pronto no generar esa confusión cuando haga los diagramas sería aquí indefine y aquí se me borró una esperenme lo vuelvo a dibujar lo que sería es irme a define y en vez de rotar ejes en vez de rotar los ejes ok sería cambiar las dimensiones de las columnas como tal en mi frame station yo voy a mi columna le doy modify si no quisiera cambiar los ejes locales que pues sería conveniente para no tener digamos esa confusión a posterior sería poner que la altura de base es de 350 milímetros y mi base es de 4 milímetros de esa manera tengo en cuenta la configuración por defecto que me da mi eje local 2 y mi eje local número 3 si yo me doy cuenta fijémonos en esto la sección transversal el eje local 3 es el azul y el eje local 2 es el verde le voy a dar ok le voy a dar ok vamos a actualizar acá la vista nos está trabando un poco el programa y de esa manera entonces ya la cambiaré si me doy cuenta ya se cambió y está acorde a lo que tengo en mi columna cierto que está definida en mi planta sin rotar los ejes locales y no podría tener o llegar a generar alguna confusión cuando genere los diagramas de cortante o momento porque van a estar en función de los que ya conocemos donde cortante es 2,2 y momento fictor será 3,3 entonces de esa manera digamos así nos podremos llegar a confundir pero si yo tengo claro cuáles son los ejes locales que he definido pues tampoco me debería confundir pero si no quiero hacerlo así pues simplemente el cambio es la altura y la base en la definición de la sección transversal así que aclaro son dos maneras pero lo que dice el compañero cuando yo roto los ejes locales pues voy a rotar digamos la definición de mis momentos la definición de mis cortantes y hacia donde van a estar dirigidos cuando yo saco los diagramas de momento y de cortante van a estar definidos de manera perpendicular a alguno de los ejes locales dos o tres cuando se hable de cortante o momento mi carga axial no va a tener problema porque es el eje local número uno pero mi momento y mi cortante si van a cambiar entonces ese puede ser o llegar a generar alguna confusión cuando definamos los diagramas entonces mejor hagámoslo solo cambiando la sección transversal que es en el define en la sección transversal del define listo entonces muchachos que va a quedar de tarjeta vamos a hacer una tarjeta es que vamos a dibujar las vigas y vamos a dibujar la losa listo dibujemos las vigas y la losa para la clase del día viernes y con eso avanzamos un poco más rápido ¿pero hay más que esmercena se envió? ¿tel qué? ahorita yo les envío este archivo no se preocupen si quieren yo les envío este mismo archivo y trabajen sobre este yo me imagino que todos tenemos este mismo incaps ¿cierto? o sea la idea de instalar 18 no es que se me trae el computador sino que todos trabajemos bajo el mismo programa con eso cuando me envíen los documentos del proyecto yo los puedo abrir en ese mismo software instala el 18 instala el 18 que ahí en el grupo nos lo envió un compañero y funciona perfectamente y tiene de hecho no tiene ningún problema tienes un año de licencia con ese instalenlo por favor les voy a enviar este archivo ahorita con el monitor les envío digamos las características de esa presentación de powerpoint y la otra clase hacemos fuerza horizontal equivalente y si alcanzamos análisis dinámico modal y vemos las diferencias que deberíamos tener en cuenta para cada uno de los dos lo hacemos a mano hacemos el espectro y esa sería la siguiente clase para posteriormente entrar al diseño de losas y ya después hacemos un diseñito aquí tanto de mis vigas a flexión como a cortante vemos los parámetros vemos que tenemos que tener en cuenta y esa sería la primera entrega para este corte y sería la única entrega la entrega del avance y la sustentación ¿queda claro? si la primera pregunta sería para el viernes ¿qué? ¿lo que dibujar las vigas y las lozas? si, solo dibujar las vigas dibujen solo las vigas y la loza para el viernes para que el viernes hacemos la misma dinámica todos si no han instalado el programa instálenlo por favor instálen el programa y la clase va a ser en este software el día de viernes ¿listo? entonces muchachos si no hay más dudas nos vemos el día el día viernes en la clase entonces como les digo la idea si si no hay problema de máximo cuatro personas no hay problema la idea es que ustedes se reúnan así también de manera virtual ¿no? no hacemos nada si se van a reunir en sus casas solo de manera virtual por favor ¿listo? ¿qué otra duda tenemos muchachos? profe qué pena como te había dicho la semana que se saliera semana santa que iba a arreglar unas notas no sé si ya las ha salido no se han podido arreglar en el sistema ¿por qué? porque pues me toca como pues todos están trabajando de su casa entonces me tengo que enviar un correo me tengo que enviar a la secretaría digamos que no tengo la aprobación aún cuando ya tenga la aprobación de esa modificación entonces les muestro el archivo yo creo que aquí al viernes ya se se ha hecho esa aprobación de las notas y con eso yo les muestro cuál es la nota que les debe aparecer y les explico el por qué y ya cada quien entonces saca su cálculo y esa es la nota que les va a quedar esto como les digo a unos les va a modificar a otros no pero lo que sí no va a pasar es que les va a quedar más bajita de lo que de lo que les aparece actualmente en el sistema esa es la nota mínima que van a sacar hubo algunos que una nota del primer parcial no se computó bien entonces por eso es la razón de la corrección en el sistema ¿listo? bueno ¿tenemos alguna otra pregunta muchachos? ¿profe para el video lo suben en el campo virtual? sí yo lo subo yo lo subo este video yo lo subo al campo virtual sí de todas maneras yo les dije que si no había problema de subirlo a YouTube a ver si lo puedo subir también a YouTube para que pues quede más fácil o o lo consultan ahí en la plataforma la idea es que lo tengamos en los dos o por lo menos en la plataforma ¿listo? listo profe gracias bueno muchachos entonces que estén bien y que pasen buena noche nos vemos el día viernes hasta luego hasta luego gracias hasta luego gracias gracias profe hasta luego gracias 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 Gracias.